Chile se mueve, de norte a sur, cada día, miles de personas sueñan, planifican, ponen en movimiento sus anhelos y motivaciones. La vocación por emprender y llegar lejos moviliza a los chilenos. Nos gusta crear soluciones para desafíos globales. Nos gusta dar la pelea hasta el final y ganar. Chile es un país singular, donde lo excepcional se convierte en oportunidad. Y así es como queremos que nos reconozca el mundo. Como una nación con vocación de progreso. Como un territorio de extremos que invita a ser explorado. Como una fuente de calidad e innovación. Un país confiable, acogedor y abierto al mundo. La imagen de Chile es la que construimos juntos, todos los días. Este es un movimiento que empieza por ti, por mí, por todos nosotros. Movámonos juntos para fortalecer la imagen de Chile. ¡Movámonos juntos para fortalecer la imagen de Chile!